Las flores y la luna me acompañan En mis horas de nostalgia y de tristeza Me arrebata el pensamiento, la distancia Para hacer de mi vida una pavesa Ya la he derramada, el cielo era tu alejo Así tu antiguo corazón no me escuchó Como aberrante viviré Buscando al niño mi dolor Con la añoranza de tu amor Yo moriré Estoy perdido y no sé qué camino Me trajo hasta aquí Estoy vencido y será mi destino Sufrir hasta aquí Siento aquí en mi pecho El remordimiento de mi porosa Pues me duele el alma Vivo con la angustia de mi padecer Hoy me arrepiento de haberte dejado Tan solas Tanto he sufrido Que hasta en mi delirio Me acuerdo de ti Cuidado solo en el mundo sin ti No sé si pueda volverte a besar Y como niño me pongo a llorar Porque ya te perdí Porque ya te perdí Y es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Si no estás tú también Más allá de tus lados El sol y las estireñas Contigo en la distancia Amada mía Es tú Sabrosito mami Y esta bohemia Tiene carácter extraordinaria Romántica, divertida Llena de ilusiones, de esperanza Y de mucho amor Y de mucha pasión Y de mucha alegría Música Desde el cielo he recibido la noticia de Que una casa escapada sin querer Y que anda perdido por la tierra Lo que tiene es que se viste de mujer Yo conozco una criatura que yo he visto y Cada vez que yo la puedo ver Me parece que estoy mirando un ángel De la que le dije Pero yo no soy más que una feliz Que no puede nada que decirte así Dios te duele criatura y resistí Dios te bendiga mujer Dios te igual de criatura y resistible Dios te bendiga mujer Si señor Y ahí se aplaude Jajaja